Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a una nueva serie, estamos en la serie que había anunciado del F1 Manager con Alfa Romeo Vamos a competir con Alfa Romeo para intentar llevarnos alguna victoria, algún podio, intentaremos hacer la mejor escudería posible Estaremos jugando con esta serie hasta que saquen el F1 Manager siguiente, así que vamos a ver hasta donde lleguemos Sin objetivo, vamos a hacer una partida larga de estas de muchos capítulos y veremos que tal nos va Bueno, me da la bienvenida, pero nosotros lo primero que vamos a hacer es irnos a personal y cambiar el jefe técnico Quiero comparar otro jefe técnico, vamos a ir a contrato, no, perfilar para reemplazar tampoco Yo quiero ir directamente y a contratar uno, a ver, vamos a ver, para contratar, era perfilar personal, clave, jefe técnico Quiero ir a Simone Resta que está en Alfa Romeo, en Alfa Romeo, en Haas, pero va a estar en Alfa Romeo porque le voy a contratar yo ¿Por qué? Porque tiene 80 de media y al que tengo ahora mismo son 70 de media, ¿veis? Jan Monchaux este, pues, se va a la mierda, vamos a contratarlo por 5 temporadas Con un salario de momento vamos a ofrecerle 3 millones, va Creo que con 3 millones se viene con nosotros Efectivamente, se viene con nosotros, contratamos Vale, luego, otra cosa que también podemos empezar cuando empezamos a hacerla, a jugar Básicamente, es ir al coche Análisis del coche Y básicamente tenemos, o bien esto, que es lo que nos dice que estamos bien y lo que estamos mal Que al mismo velocidad máxima, aceleración, estoy bastante bien En aerodinámica estoy más o menos a mitad de la tabla, ¿vale? Es un coche que nos va a permitir competir relativamente Y entonces lo que vamos a hacer es desarrollar una pieza Cuando empecemos una partida es muy importante Muy importante que no desarrollemos la suspensión como primera opción ¿Vale? Porque básicamente Al inicio de la partida nos dicen que han estado desarrollando Una pequeña modificación antes de que yo viniera A hacer el equipo Entonces ya directamente ya nos van a dar una mejora de suspensión Así que lo que vamos a mejorar Vamos a mejorar, no sé si el alerón Sí, voy a ir a por el fondo plano Por el alerón delantero Vamos a ir a por el alerón delantero Vamos a mejorar todo lo posible Vamos a hacer la mitad Vamos a repartir mitad y mitad ¿Vale? Eso lo vamos a dejar equilibrado Vamos a meter la mitad de nuestros ingenieros Vamos a poner intensa Nunca, yo de vosotros nunca pondría apresurada O pondría o normal O intensa ¿Vale? E intensa lo que nos da es más experiencia Nos cuesta más dinero Pero nos da más experiencia con lo que es esa pieza Así que lo compramos Gastamos un poquito más de dinero Y ahora vamos a diseñar un alerón delantero Un don Un alerón trasero, perdón ¿Vale? Porque lo que me parece que nos tenemos que mejorar un poquito Es en el En la Básicamente Aerodirámica ¿Vale? Eso sí No descuidéis nunca En la medida de lo posible No descuidéis las otras piezas Vale De momento tenemos eso Hecho ya Vale Pilotos Pilotos tenemos a Valtteri Bottas A Kuan Yuzun Y a Robert Kubica Aquí he tenido un dilema Un poquito Un dilema interno Porque Kuan Yuzun No me parece un Bueno No me parece un piloto Muy bueno La verdad Está bien Pero Sin más ¿No? Podría fichar a muchos mejores pilotos De hecho Si fuéramos por ejemplo a Pierce Gasly Que tiene 24 años Me escucharía la oferta Pero voy a ser comedido Prefiero Quedarme con Kuan Yuzun Ahorrar para mejorar Ciertas instalaciones En vez de gastármelo En pilotos De momento Así que de momento Tenemos a Valtteri Bottas A Kuan Yuzun Y a Robert Kubica Si que lo quiero cambiar A él lo siento mucho Pero a él si que lo quiero cambiar Y lo quiero filtrar Vale 61 No 80 Yo quiso nada Evidentemente no Pero Kaspiastri Es una buena opción Lo podríamos tener Como segundo piloto Y más adelante Ir entrenándolo Ir metiéndole En los entrenamientos libres Para que coja experiencia Y no sea un posible piloto Vamos a darle 5 temporadas Y vamos a darle Un salario De momento De un millón A ver si no lo acepta Yo creo que no Evidentemente Ah pues mira Si que no lo acepta Perfecto Pues Robert Kubica Ya lo siento por ti Porque fuiste Uno de mis pilotos favoritos De joven Bueno de joven De más joven De más De pequeñito Porque ahora tengo 31 años Tampoco me considero viejo Vale Tenemos hecho ya Eso Personal Que tenemos esto Ingeniero de carrera No me importa tanto Aunque me gustaría Que fueran un poco mejores Pero bueno Y tenemos a Oscar Piastri A Juanjo Zou Y a Valtteri Botas Perfecto Avanzamos Ahora nos dicen Eso Personal clave para el desarrollo Simone Resta Y Alessandro Cinelli Bienvenidos a Simone Resta Que lo acabamos de fichar Bienvenidos a Oscar Piastri Que lo acabamos de fichar Compromisos de patrocinio Que no podemos decidir nada Porque básicamente Hemos llegado antes Y fiesta de inicio de temporada Si vamos a probar la fiesta Por cierto Yo de nombre de personaje Me he cogido No se si por aquí lo deje Bueno Me he cogido el nombre Del director deportivo De De Alfa Romeo Que es el que veis En la portada De De la De la serie No se si es el team manager Pero si que es el director deportivo La verdad es que en eso Cosa no me fijo mucho Aparte de conocer A los más conocidos ¿No? A Toto Wolff Y Y a Bueno Al de Red Bull Que nunca Al Christian Horner Y demás Pues tampoco estoy muy metido En el tema De team manager Aunque A mi me gusta mucho Todo el tema de manager Pero bueno No estoy muy puesto Con el nombre de los managers Por cierto En esta En esta serie Y como ya lo estáis viendo Tendremos la webcam puesta Igual que en la del FIFA manager En los capítulos nuevos Que vayamos sacando También tendremos La webcam puesta En los juegos de estrategia Como Crusade Kings No la pondré Pero yo considero Que aquí si que es interesante Tenerla ¿Vale? Vale Instalaciones Instalaciones Quiero ahorrar Quiero ahorrar Podemos mejorar varias cosas Pero básicamente Lo que me gustaría Es mejorar el centro de diseño ¿Vale? Para tener capacidad de proyectos En vez de dos Tres Básicamente para poder desarrollar Tres proyectos a la vez Es decir Por ejemplo Dos proyectos Para la temporada actual Y otro para la temporada De la siguiente que viene Que también tenemos que Ir desarrollando las piezas De la temporada siguiente Cuando haya cambios reglamentarios Vale Estos son los resultados De las pruebas Ya lo sabíamos No nada nuevo Y nada Vamos a ir directamente Al gran premio de Bahrein ¿No? Donde evidentemente Creo que puedo llegar A la Q2 Efectivamente Y a la Q3 Así que Esos son dinero Que nos dan Los buenos Los buenos patrocinadores Vendremos posición Posición 10 Ya que Estoy seguro Que mínimo Con Valtteri Bottas Voy a Voy a poder Puntuar Incluso con Wanjunzu En esta primera carrera Tengo Buenas esperanzas Vale Tened en cuenta También que estos Vídeos van a durar Bastante Porque las carreras Intentaré Ir Algunos sitios Pasarlas Pero me callo De la F1 Lo que le falta En tamaño A Bahrein Lo compensa De sobra Con entusiasmo En las gradas Aquí comienza Otro fantástico Fin de semana De carreras Del gran premio El circuito internacional El circuito internacional De Bahrein Es una pista Complicada Y los coches Tienen que reducir A menudo A marchas cortas Para tomar Las curvas estrechas Por la necesidad De frenar Cuesta abajo Existe riesgo De bloquear El sistema De frenado Se requiere Concentración Y equilibrio Para ganar aquí Estamos al principio De la temporada Pero aquí Nadie puede confiarse Todo está en juego Y nada es seguro En esta fase De la temporada Aquí comienza El fin de semana Vale Como decía Vamos a tener Capítulos bastante largos Porque este juego Es bastante largo Las carreras Son al 100% Hay entrenamiento 1 Entrenamiento 2 Entrenamiento 3 Y clasificación Si que es verdad Que por ejemplo Sin entrenamiento 2 O el 1 incluso Veo que está todo Ya El tema del reglaje Está bastante fuerte Y lo podemos simular Lo simularé Pero en carrera A pesar de que habrá Trezos que pase Bastante rápido A mi me gusta Bastante verlo Al detalle Intentar eso Para no jugarlo Como si yo lo estuviera Jugando en privado Sino tener en cuenta Que estoy jugando Un vídeo Y que básicamente Pasarlo un poquito Más rápido Aunque este canal Se basa básicamente En que veáis Como lo juego yo O sea No intento enseñaros Ni intento ser el mejor Ni intento ser el mejor Sino que juego Como me gusta A mi jugar A los juegos Y os lo enseño Y algunos os gusta Otros no Y ya está ¿Vale? Evidentemente También os recuerdo Que podéis darle Un buen like Al vídeo Para apoyar Esta nueva serie Que el nuevo contenido Que vamos a ir trayendo Os recuerdo Evidentemente Que os podéis suscribir Y activar la campanita Y que además Tenemos un sorteo En marcha Ya sabéis Que estamos regalando El Crusade Skins 3 Para suscriptores Y el Victoria 3 Solo para miembros Y básicamente Los miembros También tienen Entrando un poquito Con más fuerza En el sorteo de subs Ya sabéis Que te puedes hacer Miembro Por solo Un eurito al mes Es muy baratito Y además Aparte de los sorteos Tienes vídeos Exclusivos Y demás Que podrás ver Antes que nadie Dicho esto Vamos a ir Al entrenamiento 1 Nos enrollamos Vamos a la manteca Vale Vamos A sacarlos a pista Y nada Esto Yo siempre Cojo Y al principio Lo saco Con la configuración Del coche Todo en medio Y luego Nos vayan diciendo Así que lo sacamos Esto si que lo pasaremos A marcha rápida ¿Vale? Porque no nos interesa Ver a un coche Dando vueltas Ahora mismo Lo que nos interesa Es el tema Del reglaje Así que iremos Esperando A que esto de aquí Que son los comentarios Básicamente Del reglaje Nos vayan diciendo Si lo ven bien Si lo ven mal Y demás Cuando lo tengan al 5 Es cuando tenemos que cambiar El reglaje Bueno de momento Valtteri y botas Reventando la vuelta Pero Es normal No os preocupéis O sea No es que vayamos a ganar la carrera Aunque también os digo Que yo He jugado con Alfa Romeo En privado Mucho antes De querer crear una serie Y la verdad es que He ganado carreras Con Alfa Romeo En esta primera temporada En 2022 Ya gané incluso Creo que dos Con Valtteri Botas Otra con Pierre Los flacos del equipo Vale Lo de este año Voy a quedar con Zou En esta caso Intentaremos saber Cómo va toda la temporada Tiene solo un contrato De una temporada Así que si no lo hace bien Siempre podemos dejar Que se marche Nos dicen que el coche Evidentemente Está en la mierda Ya lo sabíamos Eso Copy Y tú también Entra en boxes Por favor Evidentemente El coche va mal Porque no les hemos metido Ningún reglaje Hablar alguna cosa Que tal vez diga Ah pues eso está bien Pero la mayoría De cosas estarán mal Pero eso Que llevaremos a Zou Toda la temporada Intentaremos Eso sí A ver que Tenga buenos resultados Si no Intentar Y si tiene buenos resultados Lo renovamos Si no pues mira Adiós y muy buenas Tiene un año de contrato Por cierto Voy a bajar un poquito El volumen del juego Aunque bueno Ya tengo el 34% Ya debería escucharse bien Si no pues mira Lo iremos ajustando A medida que avance la serie Vale Vamos a ver Me dice que Paso por curva y tracción Es buena Vale No obstante Se va a mover Porque se mueve todo Cuando haces esto Vale Las rectas Le puedo dar un poquito Más Vamos a probar esto Así vale Vamos a darle 15 vueltas Esta vez que las de Con el neumático blando Ahí viene One to throw Vale One to throw Me dices que esto Y esto te parece genial Pero en cambio Este te parece mal Bueno Bueno esto ya veréis Que cuesta bastante ajustarlo Porque cuando mueves una cosa Se mueve la otra Y así va todo el rato Por ejemplo Este ahora yo no lo veo bien Así que incluso Podemos bajarlo un poco así Y a ver que tal le gusta Si le gusta este Vale Damos velocidad Para que se reconfiguren Los coches De momento Bastante igualados El tiempo Evidentemente Botas Mucho mejor Que One to throw Pero no estamos lejos De Leclerc Bueno no estamos lejos Estamos casi a un segundo Con botas Pero bueno Lo importante será La carrera Sacamos a los coches Que vuelvan a dar vueltas Y a ver que tal funcionan A mi lo que me importa Ahora mismo Es que conozcan el circuito Que conozcan las piezas Que evidentemente No las conocen Porque es inicio de temporada Que básicamente Me haga un buen reporte Y hacer un reglaje decente Y lo más decente posible En una sola sesión Para luego no tener que hacer El entrenamiento Dos y el entrenamiento Tres Que lo suyo Es hacerlo Pero yo no Yo si que es verdad Que cuando juego No ajusto tanto Al principio Si que entabas Los tres entrenamientos Porque te hacía gracia Pero luego dices Ostras Otro entrenamiento Si ya tengo el reglaje El 70% Pero bueno Si lo conseguimos Afinar bastante Pues Nos ahorraremos Tener que ver Dos entrenamientos Zou Zou ya ha bajado A la octava posición Tenemos ahí Alonso pegadito A Bottas Hamilton nos gana Pero Russell Está bastante atrás Vale Vemos que Bottas Ha cometido un error De pilotaje Esto también es Bastante random A veces pasa Y es lo que hay Ya dentro de poco Tendrán todas las vueltas Vale One two two Viene el coche Ya lo ve bien Botas también Perfecto Pues venga Para el garaje Ahí vemos que Buah No voy a tener Que tocar nada Ya Perfectísimo Vale Pues vamos a poder simular Las dos últimas sesiones Así que nos libramos De un trocito De entrenamiento De fin de semana Vale Evidentemente A mi me da igual Esto del Virtual Sisticar Porque lo que quiero Es que cojan experiencia De circuito De piezas Ya me viene bien O sea Yo ahora lo único Que quiero es rodar Con el neumático Antiguo Y cuando En One Two El problema Es eso Que está entre los Diez primeros Mientras el coche Va de bien En cuanto el coche Empiece a ir mal Eso es lo que me preocupa Porque yo creo Que con Gasly Podría sacar Muchos más puntos Pero No quiero gastar De dinero en pilotos Ahora Prefiero gastármelo En el tema De la infraestructura Quinto y noveno No está mal 78% De configuración Y 80% Perfecto Pues podremos simular Simular hasta la clasificación Hola Gracias por acompañarnos En este fin de semana De carreras Los entrenamientos libres Han concluido Y llega la clasificación Para los equipos Con esperanzas De sumar puntos En la carrera de mañana La clasificación Es una gran oportunidad Para adelantarse A los rivales Una buena posición Hoy puede ser La oportunidad De alguien Que normalmente Termina doblado En las carreras Por no hablar De quienes suelen dominar Abróchense los cinturones Esto Es la fórmula 1 Vale Perfecto Pues vamos a ello Esto bueno Esto da igual Lo que nos interesa Es ver esto Mira Confianza ha subido 5% Y este otro 5% Perfecto Conocimiento de pieza 68 68 Rotación a pieza 99 100 Bueno Está bastante bien Los resultados Tenemos 4 neumáticos Para la sesión Pero con este Saldremos A la primera sesión Y a la segunda Así de claro Aprovecharemos Un neumático Para dos sesiones Radio check Radio check Salen Perfecto Que hagan un tiempo No hombre Norris No Ya me ha hecho perder tiempo Bueno A ver Pasar Vamos a pasar Eso lo tengo claro Aún me acuerdo En este Gran premio Que fue la primera temporada Evidentemente Como los Los McLaren Tenían unos problemas Con los frenos Los frenos se le han bloqueado Parece Mira hablando de frenos Precisamente Estamos en 99 De 11 Pero es que Yo creo que vamos a pasar Si o si Mucho tendría que mejorar Los de abajo Para que me pusieran en peligro Así que yo no voy a salir más Voy a conservar el neumático Para la siguiente sesión Ahí está 12 y 13 Está bien Lo importante era pasar Radio check Bueno Lo sacamos Al principio Así Si acaso Ya le montamos El otro neumático Por si acaso Hiciera falta Que no creo que haga falta Pero bueno Bueno Si nos mete Hamilton Por el medio Tal vez sí Bueno Vamos a meterle Neumático nuevo Por si acaso Vamos un poquito justos Por culpa del tráfico Que nos hemos encontrado Aunque los Mercedes Van peor Y sorprendente Zou está por delante De botas Pero bueno Hay que mejorar tiempo Botas Que si no no entramos Ahí está Mejorando tiempo Zou también Uy Zou al límite Pero han entrado Han entrado Han entrado los dos Bien 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 Venga A la Q3 Quinto Y décimo Ha entrado por los pelos Zou Pero ha entrado No sé Devit Lo que así Y que de nuevos Tres 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 ¿En serio, Zou? Ah, bueno, es la repetición de lo de antes. Vale, vale. No me asustes. Sexto de ese momento. Vale. Vale, neumático nuevo. Nos estamos guardando uno para la carrera, por si acaso. Vale, a ver si conseguimos mejorar, aunque sea una posición, con Valtteri y Bottas. Ambos están mejorando el tiempo, evidentemente con mejor neumático que antes. Y más agarra de pista, pues es lo suyo, que mejoren. Mira, Bottas quinto. Y Zou no mejora, bueno, ha mejorado el tiempo, pero no ha mejorado la posición. Quinto y décimo, perfecto. Bueno, no es un mal resultado para empezar. Aquí estamos de vuelta para otra jornada de acción de Fórmula 1. Es el día de la carrera. Alfa Romeo ha cumplido las expectativas en la clasificación. Si siguen con la misma actitud, pueden hacer una buena carrera. Williams ha tenido una buena actuación en la clasificación. Ahora querrán demostrar que pueden hacer una carrera aún mejor. Hace un día soleado, solo se ven algunas nubes. Si las cosas siguen así, el tiempo no debería suponer ningún problema para los equipos. Además, los equipos tendrán que hacer frente a muchas cosas. ¿Podrán los pilotos y sus coches aguantar la presión? Lo averiguaremos aquí, en el Gran Premio de Bahreï. Venga, dale caña. Vamos a ver las estrategias. Estrategias. El problema del blando es que hay uno que lo tengo... Hay dos que los tengo más desgastados. Bueno, hay uno que te lo tengo bien. Hombre, esta... ¿Por qué me dice que está duro más? Que le puedo dar más caña. Según este, la última es esta. Pero pregunto yo. Voy a hacer una... Voy a... Crear. No, esto no es lo que yo quería hacer. Hombre, podríamos meterte esto. Es por ir diferente, ¿eh? Pasa que... Vas muy justo con el hotel neumático, ¿eh? Voy a intentar. Voy a intentarlo. Por intentarlo que no quede. Con Valtteri Bottas voy a ser más... Más modesto. Y voy a meterle esta estrategia. Pero con Zou quiero... Quiero probar algo diferente. Los pilotos se alinean ya en una noche principalmente despejada. Y ahí tenemos a Valtteri Bottas. Estar entre los diez primeros de la parrilla hace que todo sea posible en esta carrera. Ahí está Zou, último en la parrilla. Está entre los diez primeros, pero está por ver si puede sacarle provecho. La carrera va a comenzar en pocos segundos. Va a comenzar el gran premio de Varey. Venga, a darle caña. Se apagan las luces y ha llegado. Primero de todo, cambiamos la cámara. Ponemos apretar y apretar. Es decir, que expriman la gasolina. Le damos velocidad rápida. Valtteri Bottas quinto. Ya es la posición que esperábamos de él. Wanyu Zou tendrá que pelear contra diamáticos superiores. Pero repito, vamos a estrategia totalmente diferente con Wanyu Zou. Para ver si podemos pescar algo más que un punto. Que evidentemente un punto para Alfa Romeo es algo importante. Pero bueno. Pueden probar eso diferente. Pero bueno. Que tiene que aguantar muchas vueltas. Y si veo que no. Simplemente le meteré un blando. O sea, dos de super blando y ya está. O sea, un de super blando y otro de super blando. Pero bueno. Si llega bien aquí. Porque no le voy a decir que aprete. Entonces le meteré el duro. Y ya está el final de carrera. El problema va a ser aguantar a Ocon. Sería importante que tú te metieras. No perdieras el rebufo de Sergio. De Pérez. A Wanyu Zou le he dicho que aprete. Pero bueno. Se va a ser difícil ya pillar a Alonso. Aunque si nos metemos con la pelea con Ocon. Pues bueno. Pues estaremos luchando por la décima posición. Aún así. Con estrategia diferente. Vale. Hemos perdido a Hamilton del DRS. Y a ti también. Alonso ya lo hemos perdido hace rato. Así que tendrás que protegerte de Ocon y de Magnus. Ahí está. Zou ya lo ha adelantado con. Nosotros eso sí. Seguimos manteniendo el DRS con Pérez. Seguiremos metiendo la instancia a Hamilton. Que es nuestro objetivo. En cuanto a neumáticos. Nuestro coche va mucho mejor evidentemente. Porque teníamos un neumático fresco. Este va con el desgaste normal. Y este parecía al principio que iba mejor. Pero no. Está. Bueno. Está bien. Vale. Equilibrado. Y equilibrado. Zou va a ir perdiendo posiciones. Eso tenerlo previsto ya. A ver ahora con el DRS. Ha tenido alguien en un accidente ¿verdad? Sí. Magnusen se ha ido a la mierda. Parece un bloqueo de frenos. Bueno. Uno menos. Seguimos aguantando. Le seguimos metiendo a distancia a los Mercedes. Russell ha adelantado a Hamilton. Ahí vemos a Pérez que adelanta a Verstappen. Sorprendentemente. Leclerc va primero. Sainz segundo. Ocon adelantó a Zou. Bueno. Supongo que le hemos adelantado la última recta. Lo bueno es que Ocon nos ha juntado con Gasly Alonso. Así que estamos luchando por posiciones de más adelante con un neumático inferior. Así que hay que mantenerse pegado a este grupo. Adelantamos a Ocon ahí a final de recta. Tenemos de regreso para protegernos de él. Y gracias a Gasly y Alonso. Nosotros por otro lado con Bota seguimos peragados con Verstappen y Pérez. Bueno, ya se haisle ahí el Klerc. La verdad es que somos el quinto en discordia, pero ahí estamos. Me adelanto de nuevo con... Ahora estamos peleando la posición. Evidentemente él tiene que tener más velocidad que nosotros. Ya simplemente porque el Alpine tiene una velocidad de la hostia. Y que lleva mejor neumático, pues evidentemente tiene que ser superior a nosotros. Pero ahí estamos, ¿no? Batallando y manteniendo la posición por ahí. Nos podría interesar llegar a apretar un poquito, a ver si nos metemos en medio, ¿no? Porque realmente hay que tener en cuenta que ahora mismo, ahora mismo, como está, estamos luchando por el podio, ¿eh? Así que vamos a intentar acercarnos un poquito más. Estamos ahí pegados a Verstappen. Que por cierto, Sergio Pérez ahora mismo está primero. Mira, ya hemos conseguido intercalarnos, ¿no? Por ahí en medio. Están bastante mal de neumático, eso es bueno para nosotros. Y nosotros estamos perdiendo un poquito la rueda con esta gente, así que vamos a darle un poquito de implementar. Para acercarnos. Implementa el DRS. El DRS, no, perdón. El ERS. E-R-S. E-R-S. Ahí estamos entre los dos Ferraris y los dos Red Bulls. Bueno, enganchados a los diez primeros. Estamos ahí en el octavo, el noveno y décimo. Estamos ahí en la lucha por el octavo, básicamente. De momento, evidentemente, somos el último. Bueno, el último sería Norris, ¿no? O Tsunoda, incluso. Que están por ahí. Peleándose. Monta se adelantó a Sergio Pérez. Estamos justo por delante de los dos Red Bulls. Evidentemente, que tengamos el temático mucho mejor, también ayuda. Y ahora vemos cómo luchan Sainz y Leclerc. Por la primera posición. Y ojo, porque Sergio Pérez ha perdido hueco con la cabeza. Adelantamos a Carlos Sainz. Y ojo, que podríamos estar peleando por victoria, incluso, ¿eh? Bueno, oye, sería un buen trago para nosotros empezar ahí con una buena victoria. Sería raro, incluso con un tercer puesto, nos conformamos, ¿eh? Incluso con el quinto. Pero bueno, oye, estamos ahí peleando. Ostras, mira, primeros. Tal vez si hubiéramos hecho otra ZDG diferente con Zou, ahora estaríamos más adelante. Pero bueno, antes de juzgarla, vamos a ver cómo acaba la carrera. Ahí está Carlos, evidentemente. Con el DRS no tenemos nada que hacer. Tampoco es cómo acaba esto. O sea que... O sea, no es cómo empieza, sino cómo acaba. Venga, y vamos a darle ya un poquito al por cuatro. Vamos a ir un poquito más rápido. Incluso al por ocho. ¡Hombre, no! Dale caña, anda. Se le han bloqueado los frenos y ha seguido. Acabamos de perder toda la posición, todo lo que podemos haber hecho de victoria. Por eso a mí me gusta pasar rápido. Siempre que paso rápido, pasa algo. Apriétale, anda, apriétale. Pues nada, hemos pasado de estar luchando por la victoria y el podio, a estar otra vez quintos, que seguramente será donde nos quedemos. A ver si conseguimos luchar contra Pérez. Vamos a guardar un poco de DRS. Ya estamos prácticamente al segundo de Sergio Pérez. Zowsing enganchado, perfecto. Ahí hemos perdido un poquito con Sergio. Ahora sí que estamos al segundo. De nuevo. Pasa el aro. Sergio había perdido cinco segundos con la cabeza de carrera. Bueno, ahí le cogemos espacio gracias al DRS. Ellos tendrán que parar antes que yo porque tiene los neumáticos hechos una mierda. Pero bueno. Me sorprende que tarden tanto en parar, pero bueno. Con Zow tenemos el 61%. Ahí vemos que parece que está subiendo un poquito. Sería lo ideal, ¿eh? Estar por encima del desgaste. Pero bueno. Hemos adelantado a Checo. Pensaba que ahora nos pasaría, pero no. Vale, para Saisenboxes. También ha parado... No. No ha parado Pérez. Zow ahora está empezando a subir, evidentemente porque hay mucha gente parando. Ahí está Checo. De nuevo adelantamos gracias al DRS. Parece que se han bloqueado los frenos. Zow está un poquito por encima, pero no mucho, ¿eh? Ahí veis el pequeño espacio. Pero no se ve... No mucho todavía. Ahora sí. A la siguiente ya paro, ¿eh? Vamos a meterle aunque sea medio segundo a Pérez. Bueno, no, porque con el DRS es imposible. Metemos estándar. Para la clara... Para Pérez. Va subiendo. Va subiendo. Nos adelanta Pérez en Inboxes. Mucho mejor para el Red Bull. Pero bueno, seguimos ahí en la lucha. Aunque nos ha sacado, ¿eh? Encima de la velva con medios. ¿Ves? Cuando me fiaba yo de lo de los... De lo de medios, me parecía raro, pero bueno. Vale, Zow, queda segundo. Evidentemente va perdiendo posiciones. Creo que los frenos se le han bloqueado. Bueno, vamos a darle al cuatro. Y Bottas está perdiendo mucho velocidad, ¿eh? Ahora. Bueno, vamos con la misma estrategia que Mercedes, al menos que el Russell. Ya salgo. Pero sí, nuestra pelea va a ser por el quinto puesto, finalmente. Zow va perdiendo... A marchas forzadas tiempo. Está al 47%. No va mal el neumático. Sobre todo lo que me preocupa es que cuando Zow... Cuando Bottas llegue a Zow... Zow no le interrumpa, así que le dejaremos... Le diremos que deje pasar. ¿Es un bloqueo de frenos? Mira, mira, qué bien. Va muy bien el tema del desgaste, ¿eh? Va como esperábamos. begins. Especialmente. Madrid ya lleva en al día. Vem. Asimil himself puede que es el otro. Lo consciente que quien piensa. Se puede que。 Vale. Qu��. Ahí dejamos pasar Coche, seguridad virtual Ahora es un buen momento, eh, para parar Pues venga, sí, entramos Ok, espérate Dame un segundo Nos vamos a pensar, vamos a pensar Al principio la parada la tenemos para vuelta 30 Para vuelta 30 Y estamos en la 24, son 6 vueltas antes Vamos a meter Sí, voy a meter este Vamos a cambiar de estrategia Parece que han chocado varios coches Aprovechamos el virtual Y a ver si así ganamos alguna posición Ya la hemos ganado de hecho porque hay varios accidentados Vale, pues nos metemos otra vez en la misma posición Pero bueno, con temático más bueno Virtual safety carácter Virtual safety carácter Alfa Romeo Bueno, hemos perdido menos tiempo del que deberíamos haber perdido Gracias al virtual safety car Pero bueno Aún así seguimos luchando el mismo puesto Alfa Romeo Ojo, eh Que adelantamos a los tres Bien, 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 bien Mira, le hemos metido un segundo a Riquiardo Eso es bueno Y le recortamos tiempo a... A Hamilton Efectivamente Le recortamos tiempo a Hamilton En cuanto a botas Evidentemente Hemos perdido todo La carrería del podio En la vuelta 40 Y luego nos quedarían 17 Con el neumático super blando nuevo Está desgastando más de lo que debería Así que a ver qué tema te cometemos Porque debería estar por aquí arriba Y ahora mismo está por aquí abajo Hay más desgaste del previsto Pero bueno Si no siempre estamos a tiempo En vez de ponerle un super blando Cuando paremos un blando Aunque siendo así Me hubiera gustado más ponerle el nuevo Antes que el viejo Que le he puesto el viejo Va a poner el nuevo Al final de carrera Prácticamente en DRS Estamos con Hamilton Ahí está DRS No deja pasar Bueno parece que se va cortando La distancia Con donde debería ir El neumático Vale Voltamos a Hamilton Le metemos muy rápido Segundos Pero es por el neumático Ahora no lo recortará Porque tiene DRS Y estas S son las importantes Para ver si finalmente Consigue el segundo Bandera amarilla Sainz derrapó la curva 11 Sainz acaba de perder La oportunidad de victoria Los frenos se le han bloqueado Parece Vale Vale ya está Ya le hemos sacado El rebufo Quinto y sexto No está mal Pero veremos Qué estrategia es la apropiada Estamos por encima Vamos a apretarlo un poquito Hamilton para Vale Perfecto Acaba de derrapar Otro error de Carlos Sainz Parece un bloqueo de frenos Ya nos viene bien Que todo el mundo Vaya cometiendo errores Desde luego Ahí doblamos a Latifi Con Valtteri Botas Vale Quedan 17 vueltas Con Valtteri Botas Hemos dado Bastantes vueltas Pero no tantas Déjame ver Aquí cuando hemos parado Claro La pregunta es Cuántas vueltas He dado con el otro neumático Eso me lo tendría que cambiarlo Porque no se ve del todo claro así Claro que han sido 17 Pues puede ser Porque eran prácticamente aquí 20 A ver Si aquí marca 15 16 En la vuelta 16 he parado Bueno, sí Lo veo rentable entonces, sí Vale Seguimos compitiendo Incluso hemos ganado la posición Perfecto Y ahora aguantar ese neumático No más tenemos mejor neumático Que muchos de ellos Gasly todavía no había parado Ricciardo Hamilton lleva blando Perfecto Bueno, medio Un coche Se ha salido de la pista Vale Pasamos a Ricciardo Y con Zao Pues mira Oye, no ha ido mal la estrategia Al final De momento Veremos cómo llega Final de carrera ¿Qué neumático ha puesto Sainz? Blando Vale Ferrari Gana una posición Dale un poquito de caña Chucha al neumático Vale Vale Tenemos bastante lejos A Hamilton Lo cual es bueno Lo pasa que está recortando A ver Viendo que no estamos luchando Ya con él Incluso podemos poner En medio No Voy a poner el super blando Quiero asegurar Buah, es que me está comiendo mucho Se le bloquearon los frenos Dale, dale caña Necesito más ritmo Pero es que creo que incluso Voy a perder Puesto con Zao ¿Eh? Pues con Zao no se está saliendo Muy buena carrera Y creo que va a ser el ejemplo A seguir Salir con un neumático más lento Y luego meterle uno más blando Al final de carrera Para las siguientes me refiero Siempre y cuando se pueda hacer Una estrategia De incluso una parada Pero bueno Veremos Que las cosas suelen cambiar mucho Y esto ha sido porque Hemos aprovechado Un virtual Shisticar Nos adelantará Hamilton Seguro ¿Eh? ¿O no? Sí, ahí está Ya nos ha adelantado Zao y Hamilton Nos han adelantado Vamos a darle caña A ver si conseguimos Adelantar a Hamilton Porque de momento Con botas No, la estrategia No ha salido 1,5 Venga 13 vueltas Ahora se le entra en boxes La verdad es que El sexto y el séptimo Están asegurados Que son dos muy buenas posiciones Pero habiendo salido quinto Pues evidentemente Si puedo dejar alguno De los coches quinto Estaría mejor Lo suyo hubiera sido El de botas Pero la estrategia De Zao Hoy nos ha beneficiado Básicamente En la siguiente Yo creo que ya la adelantamos O nos acercamos bastante En la línea recta Nos acercamos Vale Vamos a implementar A ver si le sacamos El segundo a Hamilton Pues no No le vamos a sacar El segundo de momento Pues María falta Sacarle el segundo Porque es que Si no nos va a costar Pillarle con botas Aunque ya está aquí Lleva mejor el neumático Evidentemente Menos vueltas Pero muy parejo Ambos Ahí está El piloto chino Luchando contra El esta campeón Mercedes alcanza Una nueva posición De momento vamos a cargar DRS Con Zao Dale al 2 Seguimos cargando Porque me va a hacer falta Básicamente Tampa Romero Gana una posición Vale Ahora Hamilton Tiene que defender Contra 2 Alfa Romeo Le pasamos los dos Evidentemente Su primer de neumático Uy casi Casi le pasa a botas También Se ha quedado corto Alfa Romeo Gana una posición No va mal la carrera La verdad Estoy contento Más o menos Si que es verdad Que me gustaría botas Más adelante Pero bueno Creo que botas Hubiera podido luchar Un poquito más aquí Pero bueno Vale Le metemos 1,2 A Hamilton Por primera vez Si le decimos Que no luche Creo que Podemos sacarle La distancia Perfecto Ya le hemos sacado La distancia No, todavía no Bueno Va fluctuando Un poco Vale Y ahora simplemente Les dejamos luchar Espero que nos estrellen O no Mejor No luchar con el compañero Y seguir tirando Y ya está Les dejaremos luchar En la última vuelta Para un quinto Y un sexto Está súper bien Dale al 8 Que esto ya está a punto De acabar Incluso al 16 ¿Veis? Se permite Luche Luche Vuelta Parece que se han bloqueado Los frenos Vuelta 55 Tienen tres vueltas Para competir el puesto Una vez ya se han alejado De Hamilton Vuelta a la vez Vuelta a la vez Esto va a ser Básicamente Al que tenga El último DRS Aquí yo podría Forzarlo Diciendo Tú no luchas con tal Y ya está El neumático de Zou aguantará Y el de Bottas También Última vuelta Verstappen Va en cabeza Recordamos que esta carrera La ganó Leclerc Ahí está Bottas Que no tiene espera Yo hubiera esperado La verdad Pero él sabrá Venga Vamos a darle A implementar Los dos Que se lo dejen Ya todo Básicamente Ostras ¿Qué ha pasado? No jodas Hostia Que susto me ha dado El juego El bajón de FPS Max Verstappen Cruza la línea de meta Y gana hoy Como te voy de neumático Le vamos a decir Que ataque No me voy de neumático No me voy de neumático Y gana Bottas Evidentemente Con el tema De los neumáticos Porque con Bottas Si que podía darle a atacar Y con Zou no Muy buen trabajo La verdad Quinto en sexto puesto Está muy bien Tiendo en cuenta Que Zou salía Dóximo No me voy de neumático 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 Muy buen trabajo No me voy de neumático Ibarra de la línea No me voy de neumático No me voy de neumático Hemos sido el tercer mejor equipo Que es el objetivo De la temporada Quedar terceros Mínimo Bueno Vamos a darle caña Que acabe ya la carrera Veremos las celebraciones Me da una rabia Que esté haciendo esto El juego De quedarse parado Está llegando unos sustos No me la he hecho nunca Que acaba No acaba Hombre Me asustes Ostras Va fatal ahora No entiendo Que le pasa Se estará calentando mucho El ordenador No lo sé Así que va Bastante rápido Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Justo aquí Vale Hemos conseguido Un quinto y un sexto Ahora no sé Por qué se ha quedado pillado Ah vale Vale Ahora Este ya me gusta más Un resultado bastante decente De Valtteri Botas O de Valtteri Y de Zou Ambos Pero antes de la próxima carrera Supongo que querrán analizar Lo que pueden mejorar Los equipos de Fórmula 1 No descansan Esperemos que el trabajo duro Les permita superar Las expectativas En la próxima carrera Eso es Terminan el fin de semana En el tercer puesto De la clasificación De constructores Los equipos Ya tienen la vista puesta En la próxima carrera Donde la lucha Será en las dunas De Arabia Saudita Bueno ahora sí que sí Dejamos el capítulo Justo aquí Espero que os haya gustado mucho Esta nueva serie Espero que le deis Un buen like Como no Os invito a suscribiros Y activar la campanita Como no Os recuerdo que tenéis El sorteito Ya sabéis Usar skins 3 Para los suscriptores Victoria 3 Para miembros Ya sabéis que Si sois miembros Tendréis más oportunidad Deis ganar El de básicamente El cruzado de skins Ya que en vuestro Nombre Trará más veces En el sorteo Así que bueno Ya sabéis Por un eurito al mes Vais ser miembros Sin más Me despido aquí Y nos vemos mañana Con un vídeo más Hasta luego